Ha venido hoy Muy bien, venga fuerte el aplauso para la comisión de fiesta Aquí Majera Para ustedes mismos Y para nosotros también para haber venido Alcanzamos de todo Así que gracias por invitarnos a ustedes Venga para ustedes con cariño Esa rumba agüita de Coca-Cola Y seguimos ¡Marcha! 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 ¡A mis niñas de la vieja buena! Y los niveles de la violencia superfí Que le sacaron sus hijos de fusilería En la misma compañía para sentir Y me salió El tiro con la culata La mirada me delanta La cuesta ya la perdí Y a lo que Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que soy loquina por ti Tengo nada en mis sueños, sin sentirme el permiso Me encabaste los planes de enamorarte sin que me aviso Porque ya no lo sé yo, yo no quería compromiso Pero tú me dejaste y el corazón me hiciste un decisor Yo no contigo nada loco, yo no me llamo a ti, yo no recuerdo Yo te siento como un católogo, yo conmigo todo, yo conmigo no Yo no contigo nada loco, yo no me llamo a ti, yo no recuerdo Yo te siento como un católogo, yo conmigo todo, yo conmigo todo Yo vuelvo lloso ¡Hola! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!